Hola mis queridos, bienvenidos a una lección más de la obra del Cristo, primer curso avanzado. Hoy nos internamos en la lección número 5, preparación y acción misionera, segunda parte. Pero antes, la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Mensaje Cuando un estudiante misionero permite a su mente o su alma desviarse, cuando las fuerzas negativas llegan a poder influir fácilmente en él, utilizado por estas como foco de radiación para proyectarse sobre todos aquellos otros estudiantes misioneros cuya tónica vibratoria es baja o inestable. Explicación A los demás estudiantes misioneros. Procurando en toda forma expandir esa vibración negativa. A la luz del conocimiento recibido en estos años de estudio, podemos darnos cuenta de que quienes así obran están siendo utilizados por las fuerzas negativas como focos de radiación, proyectando vibraciones negativas hacia aquellos que, por su estado vibratorio, pueden recibirla y no las rechazan. Esta es una de las formas sutiles que utilizan las fuerzas negativas tratando de digergar los grupos misioneros. Aún cuando esa digregación jamás llegará a realizarse, podría ser perjudicada la tarea de los grupos y entorpecido momentáneamente el desenvolvimiento de la obra. Pero el perjuicio real será para el desviado y para quienes pudieran llegar a desviarse por esa causa. Cuanto más adelantado en el conocimiento esté el estudiante misionero disconforme, más claramente debemos ver lo que está sucediendo. Es decir, que ese ser está siendo utilizado como instrumento de las fuerzas negativas. Mensaje No deben suponer que por haber recibido el conocimiento y las vibraciones que se les están enviando desde lo superior, están ya libres de toda interferencia. Deben estar permanentemente alerta y cuidándose en sus reacciones, pensamientos y deseos, a fin de no servir de punto de atracción y de enfoque para las vibraciones negativas, que utilizarán a todo aquel que se encuentre en condiciones propicias para ello, a fin de llevar a sus grupos confusión y desarmonía. Se les han señalado normas sencillas, claras y precisas, de las cuales ningún estudiante misionero deberá jamás apartarse. Sin embargo, algunos lo han hecho, lo hacen y lo harán. Pero esos seres comprobarán con dolor, antes o después, que no es posible burlar la ley ni desentenderse de la responsabilidad misionera. Les ayudamos y les ayudaremos siempre, para que no se desvíen de su camino espiritual, pero el esfuerzo debemos realizarlo ustedes. Si caen, los ayudaremos a levantarse, pero deben continuar por su propio esfuerzo hasta lograr las superaciones que les corresponden. Explicación Cuando se llega a un punto en que se ha adquirido determinado conocimiento y, por lo tanto, también una determinada responsabilidad, ya no es posible desentenderse de esa responsabilidad, por cuanto sabemos que simultáneamente entra en acción la ley de causa y efecto, con respecto al uso y la aplicación del conocimiento adquirido. Quien adquiere conocimiento espiritual, adquiere también responsabilidad. Y no es posible desentenderse de esa responsabilidad ubicándose en un punto netamente humano, sin tener en cuenta que están en juego las necesidades espirituales de superación y las responsabilidades espirituales. Que un estudiante misionero o un ser cualquiera haya logrado en una oportunidad o en varias oportunidades conexión con planos elevados no significa que esté ya libre de toda interferencia, pues sabemos que la interferencia se produce debido a nuestro estado vibratorio mental o emocional. De modo que solo nos puede inmunizar para esas interferencias nuestro estado vibratorio mental y emocional positivo. Aquel que cambia su vibración mental o emocional a negativo se pone en condiciones de establecer contactos con vibraciones bajas. Entre las superaciones imprescindibles que debemos realizar está la superación del amor propio en todos sus aspectos. Sabemos lo sutil que es el amor propio cuando está en juego, en el aspecto de la vanidad, en el aspecto del orgullo, en el aspecto de todas las reacciones que incitan a sentirse superior o superado o bien realizado. Debemos tener presente que quien considera que está realizado no está realizado porque en este mundo solo puede estar realizándose y quien realmente está realizándose está en un punto de humildad que le permita reconocer que tiene aún mucho que superar. Aquel que se considera superado es el que no está superado. Esto lo pueden tener como norma para comprender en qué condiciones espirituales se encuentra quien así se considera o quien así lo manifiesta. Mensaje Los conceptos humanos deberán cambiar adaptándose a los verdaderos conceptos espirituales pero para que los conceptos espirituales lleguen a arraigarse en el alma de los humanos es menester que quienes están espiritualmente capacitados para ello comiencen a realizar íntimamente en su propia vida humana ese cambio en los conceptos. La preparación misionera les capacita cada vez más para esta realización. Explicación Ya sabemos por enseñanza que hemos recibido cuán distintos y en la mayoría de los casos cuán opuestos llegan a ser los conceptos verdaderos de los conceptos que sustentan comúnmente los humanos. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos como estudiantes misioneros a no juzgar jamás basándonos en conceptos humanos porque al hacerlo estaremos arriesgándonos a juzgar erróneamente. Cuando un juicio basado en los conceptos humanos brota en nuestra mente como primera medida invirtamos el concepto. No significa esto que siempre será opuesto pero procediendo así estaremos más cerca de comprender la realidad de lo que intentamos juzgar. Después, basados en nuestro conocimiento espiritual sabremos enfocar los hechos de los demás de acuerdo con los conceptos espirituales. Pero debemos evitar juzgar de acuerdo con los conceptos que se han sustentado y se sustentan entre los hombres pues lo bueno o correcto espiritualmente es, a veces, a lo que consideramos bueno o correcto humanamente. No juzguemos apresuradamente y antes de emitir un juicio concentrémonos con amor en el análisis de los hechos que debemos juzgar y veremos cómo el juicio es distinto o opuesto al que hubiéramos emitido de primera intención. Mensaje La misión de amor que señala a los hombres normas que podrán llevarles a una convivencia feliz es decir, normas de vida acordes con las leyes divinas necesita contar con misioneros debidamente preparados muchos se sienten intensamente inclinados a la acción misionera se sienten profundamente adentrados en el camino misionero pero ¿cuántos soportan misioneramente las pruebas que se les presentan? ¿cuántos las reconocen ni las aceptan sin que en su alma sin que en sus almas surja la menor reacción humana? ¿cuántos agradecen esas pruebas que deben constituir para el misionero que realmente lo sea una demostración del amor de los seres superiores? Se les presentarán pruebas en todos los aspectos espirituales humanos y materiales para todos habrá pruebas y así como otras veces les prometemos realizaciones maravillosas hoy les prometemos pruebas intensas verdaderas pruebas que deberán superar para salir acrisolados brillantes y puros capacitados para las verdaderas realizaciones misioneras debemos aclararles sin embargo que ninguno está obligado sob pena de castigo a aceptar las pruebas íntimamente aquel que lo desee puede rechazarlas ningún humano lo sabrá solamente lo sabrá la ley esto no significará castigo bajo ningún aspecto sino estancamiento en el progreso evolutivo del propio espíritu quien renuncia a las pruebas no seguirá avanzando en las realizaciones quedarán en el punto a que ha llegado ahora y si no se desvía en ese punto podrá trabajar pero no llegará nunca a las realizaciones superiores todo estará siempre superitado a la propia voluntad pues el libre albedrío jamás será interferido mis queridos hacemos una pausa y volvemos gracias